El hecho de lo que señaló Ramiro muy bien, era cómo plantear la exposición y las preguntas y las reflexiones desde México. México sabemos que, digamos, desde la conquista y desde la colonia, proveyó sobre todo plata, las minas de plata fueron muy importantes y muchísimos otros productos, pero no estrictamente el oro. Ahora bien, nosotros estamos haciendo un planteamiento del dorado como un anhelo humano, es decir, cada persona, si lo planteamos desde hoy, si lo haríamos de esa forma, de que cada persona, cada ser humano tiene su propia idea de su dorado y en ese sentido, México, además de todas las riquezas que pudo haber aportado, que son equivalentes, también es un territorio en el que ese ideal de bienestar, ese ideal de riqueza que está instalado en todas las personas. Entonces, partimos de esa idea, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que vamos a ver en la entrada, en lo que yo he llamado el origen. La exposición está dividida en siete capítulos.